Ayer en Monterrey, mi compañero Víctor Martínez platicó con Marcelo Ebrard durante esta visita. Entre otras cosas, Ebrard aseguró que se terminó la dedocracia y negó ser traidor o bandolero. Integridad. ¿Por qué integridad? Nunca he sido un traidor ni un bandolero. Yo he tenido costos por congruencia. Y eso te lo puedo decir, pues es extraño en política, porque en política lo que impera es el acomodaticio. Yo no, mano. Yo no he sido así. Entonces, pues ha habido costos, claro. O sea, a mí Peña se me fue encima. Tres años. Yo creo que son de los más auditados de la historia. Auditaron hasta a mis exesposas, hasta a mis amigos. El pobre de mi papá, que me va a descansar, de ochenta y tantos años le fueron a hacer una deductoría a su casa. Todo eso ya lo viví. Y por eso de aquí, y de frente te digo, yo soy una gente íntegra y soy una gente que siempre defendió lo que creo. ¡Suscríbete al canal!